Por un minuto desaparecí, y en un ratito tú estabas ahí Yo vine a parar y hasta abajo tú a mí, no pensaré en él, mucho menos en aquel Yo sé que busco, pero te estoy buscando Me miré yo mirando, santo sálvame Que tú me tienes perreando, ven prueba, vuélveme Que yo te digo hasta cuándo, santo sálvame Que tú me tienes perreando, me gusta, quédate Que yo te digo hasta cuándo, hasta cuándo, cuándo Tranquila, no me mide el tiempo, perrea y gozate en lo que tienes talento Si tú fueras una mentira, contigo yo miento Y si fuera cristiana yo viviera en el templo Como hace, así como hace, vengo a robarte todas las bases Nena, así como suena, me gusta, reina como Selena Ahora fincate, báilame con tus tacos altos Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto Más como lo canto, tú eres un encanto En pantalosito bajo la cintura levanto Ahora fincate, báilame con tus tacos altos Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto Más como lo canto, tú eres un encanto Dominiquita y el pato a mi es la del encanto Santo sálvame Que tú me tienes perreando Me prueba, vuélvete Que yo te digo hasta cuándo Santo sálvame Que tú me tienes perreando Te gusta, quédate Cristina Déjame ver que tus ojos me dicen Santo sálvame Que tú me tienes perreando Ven, prueba, vuélvete Que yo te digo hasta cuándo Santo sálvame Que tú me tienes perreando Me gusta, quédate Un saludo Subsíðas Un saludo Nos vemos mim Más Contén T T Gracias por ver el video